A ver que tal estos gits que los de antes curiosamente eran buenos Si si, el diamante 2 hacker, el neoshai ese El neoshai Lo que hay atrás, eh Warden AFK Warden AFK No, Rapper alante Rapper Sandwich Warden Rapper Sandwich mi friend Vale, la Sofía va cheating como una perra, loco Si Sofía Si me freezeo, esperate Oh, sorry, 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 freeze No, la Sofía no puede cheat El Warden si puede que sepa mas de la cuenta, eh Lo que acaba de hacer, loco Que tiene Eh, uno detrás de la bomba de A Nice info, eh Al mas pulos tiros era music Entraron, creo que el Warden va cheating, eh No se, es raro Inside bridge Entro por la puerta El Warden tiene One Angel, One Angel One Angel Chill, chill Coño Nice Eh, voy a atacar al Warden Pero lo acabo de ver jugar Y me acabo de quedar un poco nodado Ferrari me está dando miedo, eh Digo, verás Te subiste justo, eh Si Te caiste No, no, no No puedo volver a subir Ah, vale, que te metes en el saltito ese Es que es la hostia, es el spot perfecto Si me abro la ventana me puedo esconder hasta que se vayan Ah, eso está, eso está roto, eso está roto La verdad que está bastante, eh Mira nuestro 3 Giri loco, gírate por un segundo Y mira donde está todo situado Vamos a posar con uno Pues voy a jugar pasivo Están todos para allá En la triple entente Uy ¿Que ha sonado? Si, ya había uno en punto, tío Creo que esa no mata Uy, me han intentado matar Ya me quedo aquí escondido Uno tocado, fuera Porque había sangre fuera Why are you inside? Ah, soy yo No No hace gracia que se cuestione Subo un customs Que se cuestione eso Y no porque coño estoy subido A un mueble Tío, los roamers, por favor No, hay uno en ellos Sofía, usa el window Se me frisea Oh wow ¿Se arma as nuevo? No, no, es la de BG, normal Es una skin 40 segundos You got me, ok? I believe in you Worshow, my guy You shoot the first guy mostly You're gonna kill them all if you wait a bit Yeah, exactly You wait, you wait for the others You wait, you wait You wait, you wait Si el mozi puede liar la de dios Buena Passport, cuadrado Hay un jambo Fadroneando Tío, eh Lo tienes en la brechita de cuadrado, creo Pero bueno Muerto Y el otro debajo del mozi Pasaportes, puerta ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, guía patada Son chihuahuas, vale De golpe En plan, que te vengan todos de golpe Pero si vienen por delante, por detrás, por todos lados Es varo Buah, no creo que a más de cinco, eh Si, primero así Si en cuanto te empiecen a morder, tío, eso tiene que doler No te podes concentrar A ver, es un chihuahua, eh Hombre, no sé cómo, o sea, nunca me ha morido un chihuahua, pero El día que me muerda, pobre del dueño Porque ve tu lado, tío, el perro que lo tumbo, pero Puta madre, tenía que haber mirado para arriba Ahí, ahí, ahí Son ahí Atacad, coño, mis seis españoles Ay, qué malas Joder Pushing... Teres No se me ha venido arriba Ponme abajo A la altura del cuello no llegan Eso es verdad Pero como te agaches un poco, es que... Pero claro, se lian a morderte las patas Y al final el cuerpo cede, eh Ya, es que... Si viniesen Un rollo como en el Señor de los Anilleus Cuando están en las minas de Moria ¿Sabes? Jajaja Si vienen así por la puerta Yo creo que me bajo a unos 30, eh Son muchos, 30 Uy, qué ponjas, tío Ay, qué timing No quería activar las putas Sí, sí, son ilimitados En algún momento mueres Es que hay un... Hay un test en el Buzzfeed Si queréis lo hacemos ahora al acabar el stream Que es cuántos niños de 6 años Te puedes bajar a puños en una pelea Y estaba haciendo encuestas Rollo... ¿Sueles hacer ejercicio? En plan... ¿Cuáles son tus técnicas de ataque? Hay una que es buenísima Que es coger a un niño Y empezar a dar vueltas Sobre ti mismo Y baja ahí... Pegando hostias ahí Lo vamos a hacer solo ahí Voy a abrirlo en dos pestañas Y voy... Vamos contestando Vale, y me lo cantas, eh A ver qué nos sale Ahora en el entreacto Alibi fue... Sisi Sisi Quiero breach Ah, ah, ah A ver qué tenemos por ahí Lo droneo Kill him, kill him One more Sisi One more Sisi Cuidado uno más, eh Cuidado uno más, eh One more Morosa No, pero... Ay, Osa La va a trolear La va a trolear Que lleva 2 pence Osa, you crazy bro You have to be in the euro I'm gonna fly O nada Ese era el in your, sí Si Tap game Pues necesito... No sé cómo breachar No, no sé Voy a intentar breachar Antes que matar A ver si lo consigo Eh, meta flashe Eso es I can bridge, I can bridge I can bridge Yo soy buenísimo, tío ¿Otro muerto? Ah, llevo yo el defu Voy a dronear, voy a dronear Voy a dronear Está limpio, B-Bull Espérate Si Voy Cuidado, corta, corta No puse. Tiene una flash para allá, para el fondo. El lock va super low, eh. Ande, ande, ande. Es que está sin reforzar la web. Box. Está detrás del coso, eh. Te lo pinó en rojo, te lo pinó en rojo, aguanta. Te lo pinó en rojo, pinó en rojo. Pinó en rojo, pinó en rojo. Joder, esto es el cráneo, ya. Mira, mira, mira que cráneo más rico. Nice, nice. Defusando, esa es la altura de la cabeza. Vaya comeback de ronda, eh. Joder, mano. La pela, la pela. Changing max. Este tío no para de morir primero, loco. Joder, tío. Vamos a ver el rep. No, no, fe. Swap him. Stake CC first. Stake CC. Ok, CC. One attack. No. Angel go down. Un problema con el ace, eh. Set. Hace tanto que no juego con él que no cae el culo, dos. No time to die, my guy. Thank you, ma... Look at this, my guy, look at this. Look at this switch, look at this switch game, look at this. En el cuartito, tío. No sé cómo se dice. Ministers, ministers, ministers. Pinga, 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 pinga. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? A plantar, a plantar. Hay una planta. Madre mía. Cuidado, hoy te va a meter ahí un wallbang. Estás a uno de vida. Estás. Es que la lía, tío. No sé si. A plantar. No puede ser. Foder, lo dejo jugar, pero si no tiene ni puta idea de que hacer, bro. Tofi, hermano. He's in front of you Tofi, estoy fice Si hombre, si hombre, si hombre Se ha hecho un rondon Joder, hermano ¿C4 la melusi? No, no, yo también he escuchado un C4 cuando entré por ahí Pero no Creo que a ti también te dan algo Pero no estoy seguro Yo en verdad me la sudo, pero si a ti te da 7 euros Y puedo borrar Me cuesta nada, ¿sabes? Descargarme y borrarlo Si, si, yo me lo descargando y no lo uso En plan, solo para... Saki y la melu en sandwich Al zami ¿No le di? Se mueve hacia la izquierda Pusea Se mueve hacia la mesa Se baja A zami Vale, me rompe el... Ay, me salió justo ahora el cabrón Este me freesea entrando por la ventana, mano Bueno, yo con la Yana, eh No se mueve hacia la ventana ¿Qué? Se mueve hacia el camino Se mueve hacia el camino Se mueve hacia el camino Y yo con el camino Sí, es el camino Un enemigo, es el fio Un enemigo, es el fio Un enemigo, un enemigo Tienes tu el levo Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Uno rival todo, eh La hatch está sin reforzar, yo me voy a cagar en incendios Me la planto Me la planto ¿Plante con un window? 25 25 50 75 75 El user está activo, protegido en todo Puta Hold my drone, guys Twitch drone Twitch drone Oh, no Y el otro está conmigo Kill him, kill him Yo no sé por dónde coño eso ¡Nos ha muerto! Ah, se está curando Es un Rook Joder Chill, chill, chill De hecho, no lo he disparado por eso, pero ya está, GG No lo he disparado porque ya digo, da, GG, da igualte, mi amor Ah, es bueno Hostia, tío, no lo había disparado, digo, me he quedado mirando los ruidos Si, vas a morir por un Icleimo Y tío, ya va dentro Oh, shit Toma Agarró lateras tuberías Ah, puedo iniciar sesión con Tik Tok, no? Es más fácil, más rápido Si, mucho más rápido Sí, mucho más rápido No bueno bueno, mucho así ¡Suscríbete!